Buen día, Malino, para vos y para la audiencia. Bien, contanos un poco qué pasó y dónde fueron los hechos de vandalismo. Bueno, esto sucede anoche, en horas de la medianoche seguramente. Bueno, desconocemos los autores, pero nos encontramos con estos daños en el sector de nuestro complejo de verano, más precisamente en la proveeduría del complejo de verano. Bueno, ese espacio está vacío porque solamente se utiliza durante la temporada de verano, así que bueno, solamente ahí hay algunos elementos, pero no hay nada que pueda sustraerse. Pero más allá de eso, de no haber sufrido ninguna sustracción, sí se produjeron daños y bueno, nosotros somos alertados por nuestro servicio de patrullaje privado que tenemos contratado y bueno, ellos nos informan y le dan actuación a la comisaría de morteros, que bueno, que ya está haciendo las diligencias que corresponden a través de ellos y de la justicia también. Me imagino, bueno, que esto genera mucha impotencia, mucha bronca, teniendo en cuenta, bueno, el trabajo que vienen realizando desde hace un tiempo esta parte en la institución y sobre todo también, bueno, en la villa, tratando de dejar lo mejor posible, aprovechando por ahí este parate para pintar las instalaciones, hacer arreglo en la institución y bueno, y encontrarse con esto no debe ser nada lindo. Sí, lamentablemente, o sea, es lamentable en cualquier circunstancia, pero como decías vos, en esta situación particular en que estamos haciendo un trabajo intensivo y exhaustivo de mantenimiento con un gran esfuerzo de parte de la institución, con el acompañamiento de la mutual, con el compromiso de los dirigentes y el trabajo y esfuerzo dedicado por el personal y encontrarnos con este tipo de situaciones que lamentablemente no es la primera vez que suceden, no en estas características, pero siempre tenemos problemas con el tema de los daños, la invasión del predio, rotura de lo que es alabrados y cercos perimetrales, daños en las instalaciones mismas, en los campos de juego, en elementos de trabajo. La verdad que sí, es lamentable, sentimos una gran impotencia, causa dolor en lo personal, en lo institucional, sobre todo porque somos una institución que está abierta a la comunidad y bueno, y encontrarnos con este tipo de actitudes, la verdad que por ahí golpea un poco. se está trabajando mucho, inclusive hace unos meses, unas semanas atrás tuvimos una reunión en conjunto con la justicia, la policía y también invitamos a otras instituciones del medio que están sufriendo este tipo de accionar también y bueno, estamos trabajando en ese sentido, pero bueno, lamentablemente se vuelven a repetir estos hechos y la verdad que bueno, que duele y bueno, y sobre todo por el sacrificio y el esfuerzo que hacen las instituciones, en este caso nos toca a nosotros, pero todas las instituciones están pasando tiempos difíciles y por ahí cuando hay tanto trabajo y tanto esfuerzo y ver que suceden estas cosas, la verdad que es lamentable. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, ojalá la próxima vez que charlemos sea por otra cosa que tenga que ver con el deporte, con las instalaciones y con el avance de distintas obras que lo vienen haciendo en este tiempo. Te dejo un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para vos también y gracias por el llamado y por solidarizarse. Allí pasaba Darío Baza, en Intendente 9 de Julio de Morte, la verdad que bueno, allí los que están en el 655 pudieron ver algunas imágenes de la rotura de los vidrios o los daños que se produjeron allí en la Villa de los Deportes. Se genera mucha impotencia, mucha bronca esto que ha sucedido.